¡Italia ya! ¡Ué! ¡Estamos de aquí de nuevo! Primera parada en el lago de Ibraies, uno de los lugares más espectaculares de Dolomitas y también es uno de los lagos más grandes del sur Tirol. Se puede atravesar alquilando una barquita o también se puede borderar el perímetro del lago, que son unos 3,5 km. El árbol hemos aparcado y ahora vamos a ver la ruta para ir hacia la iglesia esta. ¡Se le ve el pito! Creo que los perdemos. En el Valle di Funes nos encontramos con uno de los paisajes más preciosos de los Alpes italianos. Para capturar la típica foto idílica de este lugar hay que subir por unas praderas en dirección contraria y la iglesia, lo que pasa que nosotros tuvimos un pequeño percance por el camino. Mira, ya ha caído Heidi. A ver, ¿sale cómo se te ha quedado la carita del golpe? Mira, y no ha llorado nada. Mira, es que esta tía que no llora nada. A la altura de Castellrotto nos animamos a probar en la aplicación del Perfornite la opción del tractor, donde los agricultores ceden espacio a las Camper, a veces a cambio de dinero y otras a cambio de comprar sus productos. En esta ocasión nos cobraron 15 euros por 24 horas y aún así nos llevamos leche fresca. A ver, estamos en Castellrotto, ¿no? Castellrotto, Castellrut, en alemán. Un pueblito. Bueno, es un pueblo bastante grande, ¿eh? De hecho, Castellrotto es el pueblo más grande del Alpe di Susi y el pueblo se caracteriza por tener un centro histórico de tráfico limitado, con numerosas tiendas, casas muy bonitas, algunas de ellas muy antiguas y tiene el tercer campanario más alto del Tirol del Sur. La vida en el pueblo es bastante animadilla. Salta. No tiene huevos, va a meterse. Y hace calor fuera, ¿eh? Y tiene unos cinco manitas. Queira, está riquísimo. Me da un festival de campanas. ¿Qué? El pueblo. El pueblo. El pueblo. Y aquí está la granjita donde estamos. Dulcio está aporlando los oídos. Estamos subiendo. Vamos a quedarnos en este camping, pero está lleno, está completo. Así que lo que vamos a hacer es piscinear un poco y nos iremos a otro sitio. ¡. ¡. ¡. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero está está cerrado pues nada papá con tu telescopio no podemos ver estrellas ya hombre claro parece esto sacado de la película son risas y lágrimas a ver sabéis que saule no quiere salchichas con huevos solo quiere salchichas pues ha ganado saule mirad estoy haciendo salchichas y prepara huevos digo que curioso no vende cuatro huevos y ha venido con el sal que son huevos cocidos y cojo ron digo ron po no se puede hacer si haber portal en trocitos y y comemos huevo cocido también yo no quiero cocidos madre mía menos mal que tenemos lo del minus válidos para saule y podemos aparcar fuera porque si no todos los parkings de 2 metros 10 que no cabe casi nibitas con los brazos abiertos tampoco soy tan alto eh es eso también 2 10 del parking está fría no está fría bueno estamos metiéndonos ya a lo que es el lago digarda vamos a bordearlo y una vez que lo pasemos vamos a mirar a ver si encontramos un merendero todos estamos comiendo helados porque ya tenemos hambre son las dos pero no encontramos donde parar para comer necesitamos un merendero o algo ahí tenemos el señor lago digarda es que este lago es muy turístico yo creo que por todas las costas y es bastante grande así que vamos a tardar en bordearlo eh pero se ve apetitoso pero se ve apetitoso en la boca no se echa colonia saule en la barba pero más abajo no en la zona de la barba en la boca no tiene barba en la boca no tiene barba aquí estuvimos hace un año en este en esta fortaleza de aquí pero ahí hay cascada si es que no se ve bien pero a eso unas vistazas merece la pena ir cuando estuvimos nosotros el año pasado la entrada era gratuita y las vistas solo de ver las vistas que tenía desde ahí desde la fortaleza era una pasada ¿ya estamos en Francia? si, si acabo de ver hace 20 metros pasado ah, bueno pues otra frontera más que sumamos aquí es muy músico eh yo voy cantar esta canción y